Una noche tibia nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y dando iludio del plenilunio De sus blancas manos sentir calor Y con sus caricias pedió el amor Donde estás ahora, cuñata ahí Que tu suave canto no llega a mí Donde estás ahora, mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor te llama Cuñata ahí Donde estás ahora, cuñata ahí Que tu suave canto no llega a mí Donde estás ahora, mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor te llama Cuñata ahí